Busco la luz, coche buscados, noche y día, nunca me canso Caminos largos, a veces duros, pero mis sueños no son más puros Ritmo en mi alma, siempre suena, danza del corazón Me llena la vida, brilla como el sol, vibrando fuerte como el tambor Alcanzaré mi estrella, que en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Tantos pasos he dado ya, el sendero me lleva más allá La fuerza interna no me falla, soy guerrera, la vida no calla El viento canta en mis oídos, energía pura me ha seguido Rumores dulces y destinos, cantamos juntos sin caminos Alcanzaré mi estrella, en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Alcanzaré mi estrella, en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Tantos pasos he dado ya, el sendero me lleva más allá La fuerza interna no me falla, soy guerrera, la vida no calla El viento canta en mis oídos, energía pura me ha seguido Rumores dulces y destinos, cantamos juntos sin caminos Alcanzaré mi estrella, en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Alcanzaré mi estrella, en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Alcanzaré mi estrella, en el cielo brillará Con coraje y esperanza, mi futuro aquí está Gracias.